Nos adentramos ya en la semana en la que llegan las grandes fechas navideñas y este año tenemos invitados muy especiales. Van a conocer a la familia de Oksana, una de las mil familias ucranianas que reside en Cartagena, muchas de ellas desde que estalló la guerra en su país. Unas fiestas que serán muy distintas al no poder celebrarlas como les gustaría, pero que han decidido unir tradiciones y adaptarse a las fechas españolas. A casi 4.000 kilómetros de sus casas, Oksana, Olena y Tamila ya se preparan para celebrar la Navidad. Vamos a la mesa, entonces primero lo que cogemos es una cucharita de cuquilla y luego desde ahí empieza ya la cena. Los niños salen de la puerta a puerta a cantar bien chicos. Y aunque en sus casas ya se respira ambiente navideño, aseguran que estas fiestas serán muy distintas. Es un día familiar, entonces falta muchísimo mi familia. Estas navidades son muy duros. Mi hijo está. Este año han decidido unir tradiciones y ajustarse a algunas fechas españolas. Ya vamos a celebrar como toda Europa. Primero celebramos la noche buena de España. De hecho a los platos típicos de Ucrania se unirán dulces españoles como el turrón. Preparamos cosas que preparáis aquí, mucho marisco, muchas dulces. El turrón les encanta. El plato más importante en la mesa es cuchar. Lleva semuele de amapola, nueces picados, semuele de amapola también picada. Pero también celebrarán el 6 de enero siguiendo el calendario ortodoxo. Nos juntamos la familia, preparamos 12 platos que es símbolo de 12 apóstolos. Sentamos a cenar cuando sale la primera estrella en el cielo. Además de las comidas, la tradición se extiende también a la vestimenta. Sí, sí, es de Ucrania y también muy típico de las cosas ucranianas. El típico vestido es o una camisa bordada o como yo llevo un vestido. Todas vivirán una Navidad distinta como consecuencia de un conflicto que llegará a los 10 meses, precisamente el día de Nochebuena. Nochebuena.